hacia el Consejo Deliberante, porque le hemos presentado unas notas directamente al gobernador de las propuestas que en febrero él me había prometido para ellos y para los desocupados, en general y también para Pampa, y hasta ahora no ha habido respuesta. Entonces, hemos quedado, y esto sí que queda fijo, si hasta finales de diciembre o antes o después de Navidad no hay respuesta del petitorio que le van a entregar al gobernador, que son cosas que ya estaban prometidas ahora el lunes, que va hasta allí el presidente, si no hay respuesta, automáticamente ya organizamos una crucifixión masiva, y tú recordarás, ¿verdad?, que la hicimos en el 2001 cuando la gran crisis argentina, y se consideró muchas cosas, y yo me pongo en contacto con los distintos medios de comunicación, incluso la televisión del exterior y de España van a venir a grabar, para que sepa el señor presidente, para que sepa el gobernador y que sepa todo el país que donde ellos tantos rollos hablan de cabaco, la pobreza, aquí hay pobreza y aquí hay mucha miseria, y por tanto el gobierno se la tiene que jugar acá en La Puna y en el campo y en Abrapampa y en toda la zona de la quebrada, que lo sepan, estamos calladitos pero ya se acabó el silencio, el silencio a veces es más fuerte que el grito, y por tanto la cultura del silencio ahora se convierte, ¿por qué callamos si nacimos gritando? Y vamos a volver a gritar y a decir que queremos los derechos fundamentales de la persona humana, y especialmente de los que más sufren y de los que más sufren. ¿Cuáles son los puntos que están escritos en el petitorio? Bueno, pues está el tema de las becas de trabajo, que tú las conoces, que octubre, noviembre y ahora ya diciembre no pasa nada, eso sería. Luego sería aumentarlo a 200 pesitos, ¿verdad? Porque eran muy poquitos 100 pesos, ¿vale? No, 200 no, 2.000, porque eran 1.000, ahora 2.000, 200 eran antes. Luego también el comedor, que también parece que no han pagado los últimos meses, o último mes. También el tema de los núcleos húmedos y mejor vivir. Teníamos los terrenos hace ya un montón de meses y tú lo sabes, ¿verdad? Todos preparaditos. Yo fui en febrero al gobernador y nos prometió, delante de su equipo, que iban a darnos a nosotros los núcleos húmedos en Abrapampa y en la Quiaca. No ha pasado nada. Ese es otro petitorio. También, por supuesto, el tema de la canasta familiar, que con lo que le dan a las familias de la asignación por hijo, no le alcanza, porque sabemos que la mínima es 5.000 pesos y la mayoría que está acá no les alcanza y no llega a los 5.000 pesos. ¿Cómo se está trabajando con la gente de Abrapampa, Padre Padre? Bueno, pues también hay un grupito que se están organizando. Yo estoy ahí, ahora esta tarde voy allá, voy a decirles lo mismo. Yo también les estoy dando las becas de trabajo, las becas de estudio, incluso algunos planes familiares que porque no tienen posibilidad de otra cosa, les estoy dando. Y que quede también claro que esto es importante, que entre los desocupados hay chicos y chicas que están trabajando en escuelas del gobierno, trabajando duro, ¿verdad?, en el comedor, limpiando o lo que sea, y hace algunos años que no les están dando ni un centavo. Y yo también les estoy dando becas de trabajo por dignidad que ha hecho.